...inauguró anoche el nuevo edificio de la ópera de Chicago, con la interpretación de... ...sigo sin poder pronunciar ese nombre, señor Kane. Por fortuna, no hemos de juzgar en esta sección su voz. En cuanto a su actuación, es totalmente imposible de... Siga. Siga. No hay nada más. En cuanto a su actuación, es totalmente imposible decir nada, salvo que en opinión de este crítico... ...representa un rotundo fracaso. ¿Lo tiene ya, señor Bernstein? Yo no he leído eso. No está ahí, señor Bernstein, se lo estoy dictando. Pero, señor Kane, no... Traiga una máquina de escribir. Yo terminaré esta crítica. Hola, señor Bernstein. ¿Qué tal? Hola, señor Lila. ¿Dónde está mi crítica? Tengo que terminar de escribirla. El señor Kane lo está haciendo por usted. ¿Charlie? ¿Charlie está aquí? Ah, claro. Lo estará arreglando. Ya sabía que si no lo publicaría. El señor Kane está continuando tal como usted la había empezado. Está escribiendo una mala crítica, como usted quería que fuese. Quiere darle una lección. Hola, señor. Hola, Jeff. Hola, Charlie. ¿Y que no nos hablábamos? Sí, claro que nos hablamos. Estás despedido.